La doctora nos ha apoyado mucho, hemos realizado tres eventos internacionales, pero sobre todo atendido a las comunidades de mayor marginación en todo el estado. Entonces hay una presencia, ningún niño por más marginado o pobreza que esté, se va a quedar y de educación él conoce, va a darle atención y le va a responder. ¿Cuántos países se han abierto en el estado? 1547. ¿Y al mundo? En temporada alta, cuando estamos dando parámetros, casi 20 mil. Y normalmente 25 mil. 25 mil niños para la educación inicial, con 30 mil profesoras para el sistema educativo inicial. Entonces, esa es la cobertura que tenemos nosotros. Llegamos aproximadamente a más de 26 mil localidades marginadas todas, algunas indígenas, todas rurales. Y este es el rostro de los jóvenes que se comprometen en estas comunidades a hacer posible el derecho a la educación de estos niños y niñas, que de otra manera no podrían hacerlo porque no pueden caminar tantas horas a veces bajo el sol. Hoy es clima en la mayoría de los países duro y bueno, pues también los sopas no pueden hacer riesgos de transporte que ni tan corte hay en muchas de estas comunidades a las escuelas cercanas que ofrece la educación tradicional. ¿En qué, o aquí, o aquí se están enfrentando? Porque yo recuerdo que en algunas ocasiones se hicieron declaraciones de la inseguridad y les estaba afectando un poco, no propiamente, directamente a ustedes, pues a los institutores, no sé cómo se les diga lo que van en parte, sino que habían sido como circunstancias, pero al final de cuentas es parte de la inseguridad. Bueno, desde que yo estoy al frente no he tenido ningún incidente de inseguridad y por una razón que es muy fácil de percibir. Estos jóvenes son muy respetados en las comunidades, son protegidos por las personas que habitan ahí, por la región. Son muy identificables porque todos ellos portan una ropa que los identifica, un uniforme, digamos, y porque también tienen una credencial para identificarse previamente.